Hola, buenas noches chicas, ¿cómo están? El día de hoy me voy a hacer el facial que le había estado diciendo, mi limpieza nocturna que me hago normalmente. Y quiero compartírsela con ustedes, así realmente como yo me hago mi limpieza facial. Y más que nada el día de hoy les voy a mostrar cómo utilizar los productos, pero agregando mi exfoliación que normalmente me la hago por la noche. Me lavé el cuerpo, solamente me voy a recoger el pelo para dar seguimiento a esto chicas. Me gusta recogerme todo mi pelo y me lo agarro para que no se me venga enfrente. Uso también mi peineta y me recojo mi pelo hacia atrás de esa forma. Ahora, el primer paso que yo utilizo, voy a utilizar mi desmaquillante. Y lo hago con una ruedita de algodón de estas chicas. Me gusta humedecer un poco. Les voy a enseñar este truquito. Mojo un poquito la ruedita de algodón. Y pongo un poco del desmaquillante de esta forma. Y comienzo a desmaquillarme la área de los ojos únicamente y de los labios. Pero antes de iniciar esta limpieza, quiero contarle que voy a utilizar este sec completo, que es el que yo utilizo, que incluye la limpiadora, incluye una crema de día y incluye la crema de ojos. Estos tres productos se utilizan por la mañana. Por la noche, trae su crema de noche. Así que en la noche, utilizamos nuestra limpiadora, cuatro en uno, nuestra crema de noche y nuestra cremita de ojos. Esos son los tres pasitos cuando estamos utilizando este sec completo, chicas. Así se usa este sec. Pero el día de hoy voy a utilizar mi esfoliación, ya que mi piel lo necesita. No me he esfoliado el rostro. Y el día de hoy es perfecto para hacerlo. El set de microesfoliación, el complemento son dos. Dos, el paso uno es el esfoliante, que esto lo vas a sentir como, yo les digo, como si fuera arenita, que es por los cristales que trae para esfoliarte el rostro. Esto lo que te hace es que te remueve la primera capa de la piel, toda la impureza y te elimina toda la piel muerta. Es lo que hace la esfoliación. Por eso no se recomienda que la usemos todos los días, chicas. Solamente se utiliza dos veces por semana. Y el set incluye este suero, que es un suero minizador de poro, chicas. Sí, para todas las personas que sufren de poros abiertos o que se le ve mucho, este es el suerito perfecto para minizar los poros. Hola, hola, chicas. Hola, Blanca. Hola, linda. Este es el set plus de la microesfoliación, perfecto para utilizarlo dos veces por semana la esfoliación. El suero minizador de poro se utiliza después de la esfoliación, pero este suero se puede utilizar todos los días si tú lo necesitas, porque te va a estar ayudando para cerrar los poros que normalmente se abren en esta área. Por eso el día de hoy vamos a hacer. Pero como se trata de esfoliarte el rostro, claro que vamos a utilizar también nuestro set esfoliante de los labios. También tenemos un set que viene la mascarilla para esfoliarte los labios cuando tú sientes que tu labio está muy reseco o que sientes que se te parte mucho. Bueno, tenemos la mascarilla esfoliante, pero con el set también viene un humectante de labios. Este te protege, te hidrata tus labios y es el set completo para esfoliarte el rostro en los labios. Esto también lo vamos a utilizar el día de hoy. El día de hoy vamos a hacer una limpieza a más profundidad con esfoliación, así como para el rostro, así también para nuestra piel. Y vamos a comenzar ahora sí con nuestro algodón. Antes de dar el paso, te dejo esta información. ¿Sabías tú que solamente del 100% del envejecimiento del ser humano, el 20% es por naturaleza? O y el 80%, chicas, sabes a qué se debe el 80% de nuestro envejecimiento? En primer lugar, están los radicales libres, la contaminación, el aire, el polvo, la mala alimentación, falta de tomar agua, falta de hacer ejercicio. Pero a eso se debe tanto el envejecimiento. No creas que a veces hay ciertas personas que envejece muy rápido y no saben por qué. Tiene que ver todos esos factores, pero realmente el envejecimiento natural de uno es el 20%. Así que ojo, checa bien todos estos elementos que te di para ver cómo estás envejeciendo en el proceso. Tenemos que tener cuidado, todos esos factores influyen mucho en nuestra vida diaria. El estrés, la mala alimentación, no tener una limpieza también, chicas. Así que les doy ese tip para que tengamos en cuenta falta de tomar agua, también influye bastante. Así que vamos a continuar ahora sí. El primer tip que ya le di, moja tú algodoncito antes de utilizar nuestro desmaquillante. Lo que hago, me lo aplico en esta área, ya teniendo con nuestro desmaquillante el primer paso. Yo normalmente cuando no cargo colores fuerte, utilizo una ruedita de algodón para mis dos ojos y labios. Pero ahorita cargo los dos ojos muy fuerte, así que vamos a ver el facial con mi limpiadora. Me voy a mojar un poquito mi rostro con agua. Solamente me aplico un poquito. Y voy a usar mi limpiadora. Yo la uso para piel combinada a grasa porque me gusta, porque me remueve todo, todo, todo. El desmaquillante me remueve todo el maquillaje. Y simplemente me aplico en los cinco puntos. Frente, nariz y mentón. Ahora, ¿dónde quedó mi cepillito facial? Aquí está. Este es mi cepillo facial nuevo que trae tres velocidades. Y simplemente lo voy a mojar un poquito. Lo mojo un poco y lo prendo. Tiene la primera velocidad. Y vamos a darle suavemente para que ustedes vean cómo me remueve. Aunque tú no uses maquillaje, este cepillo facial ayuda bastante. Este no gira. Es en vibración y te relaja muy bien la piel. Puedes hacer 15 minutos en la mejilla de un lado, 15 minutos del otro lado y 15 minutos en la frente. De esta forma. A mí me gusta pasarme por las cejas también. Y vas sintiendo la vibración que va haciendo este cepillo y al mismo tiempo estimula los vasos sanguíneos de la piel para hacerte. Y el cuello, bien importante que no se te olvide el cuello. El cuello puedes hacer hasta 20 segundos. La máquina se acaba de apagar. Te indica cuando ya pasaron los 60 segundos. Pero estamos haciendo la demostración. Vamos a aprovechar otros 60 segundos. No chicas, solamente son 60 segundos por todo el lado. Y la prendes y mira, mira cómo te remueve todo, todo lo sucio. Yo cargaba maquillaje y aquí me acaba de sacar absolutamente todo. Después solamente le destrabas eso, lo enjuagas y lo tienes como uso personal. Muy fácil de limpiar. Ahora me voy a ayudar con una toallita facial para removerme todo esto. Simplemente la mojo y me voy a quitar todo lo que es. Cuando uno lo hace, yo normalmente lo hago, me enjuago el rostro. Sinceramente, me enjuago el rostro, pero ahorita voy a hacer mucho ruido y tengo todos los productos aquí para hacer la demostración a ustedes. No se les olvide el cuello, chicas. Hola, hola, chicas. A ver, saluden. ¿Quién está por ahí para verlas? Para saber quién anda por ahí. Ya teniendo, miren cómo sale todo lo que está pasando, cuatro en uno, Time Wise 3D, que es el nuevo, muchos lo conocen como el nuevo milagroso porque realmente hace milagros en el rostro. Te repara la piel, te rejuvenece la piel, te le hidrata. Te confirma combate el antevejecimiento y algo bien importante sobre este juego. ¿Por qué 3D? Bueno, chicas, la primera D es ¿Qué te demora el envejecimiento? Aquí tengo para ustedes. La primera D, realmente, la primera D es defiende contra los radicales libres que aceleran el envejecimiento de la piel con múltiples beneficios de antioxidante, es lo que contiene este C también. La segunda D, chicas, es demora el aspecto envejecimiento prematuro de la piel con protección de amplio espectro contra los rayos ultravioleta A y B. La tercera D, chicas, es de beneficios que les acabo de leer del tratamiento Time Wise 3D. Esos son algunos de los beneficios que trae este tratamiento. Ahora, después de limpiarme mi limpiadora, el segundo paso, debes de tener mojada, húmeda tu rostro. Vamos a mojar un poquito para usar nuestra limpiadora. Nuestro esfoliante. El segundo paso, después de lavarte tu rostro con tu limpiadora, es nuestro esfoliante. Simplemente voy a agarrar un poco esta cantidad. Realmente no necesitas mucho. Me lo aplico en los tres pasitos. Y comienzo con mis deditos en las mejillas circular, porque el esfoliante sí lo podemos hacer en círculo. Asimismo, la limpiadora, cuando lo hacemos con la mano, también lo podemos hacer en círculo. De esta forma, comenzamos. Yo les recomiendo, si tú eres por primera vez, chicas, que te estás esfoliando tu rostro, que no estás acostumbrada, por favor, no lo hagas muy fuerte en esta área de tu mejilla, porque puedes irritarla. Porque como la piel no está acostumbrada, entonces le cae como que extraño. Que dice, ¿qué me está pasando? ¿Qué me están haciendo en mi rostro? Entonces puede haber incluso enrojecimiento en el rostro, porque le estás haciendo muy duro. Yo les recomiendo que haga un poquito más duro en esta área de la nariz, que es donde realmente se acumula más impureza. En esta zona, en la zona T, en la barbilla alrededor de los labios, aquí se acumula impureza más que en el resto del rostro. Ahora, después de tener ya la esfoliación todo, vamos a, voy a tratar de enjuagarme el rostro. A ver si no tiro aquí, porque me gusta enjuagarme más el rostro cuando me hago eso, porque sale todo. Y con la toallita no es lo mismo. Así que vamos, denme un segundo mientras me enjuago el rostro. Aquí estamos. Miren que todo lo que hago para mostrarle a ustedes, chicas, aquí en la pantalla. Vamos a seguir. Sigo enjuagándome muy bien para sacar todo, todo lo que acabo de esfoliarme. Así que, continuamos enjuagando mi rostro. Ahora sí, ya salió todo. Ya me seco mi rostro con la misma toallita que me limpie para darle el primer paso. Y seguir con el tercer paso. Vamos a continuar. Me gusta usar mucho estas toallitas faciales porque te protegen de las toallitas que normalmente usamos. Debes de tener también, si no tienes estas toallitas faciales para secar el rostro, debes de tener, te recomiendo que tengas una toalla especial solamente para secarte tu rostro, es mucho mejor, chicas. Ahora, ya te esfoliaste, los poros están abiertos. Si tú ves que tienes impureza aquí, puntos negros o algo, y no se te han salido todos, chicas, un punto, que tal vez es algo que yo hago. Esto es algo personal que se los voy a compartir a ustedes. Si tú ves que tienes muchos puntos y no se te salen totalmente los puntitos negros, un truco. Con este dedito, yo me aprieto aquí y me aprieto aquí y me aprieto aquí para que salga todo, todo, todo las impurezas. Miren, chequen, cuando tú te aprietas un poquito, salen todos los puntos blancos, toda la suciedad, porque los poros están abiertos en ese momento. Después de esfoliarte únicamente porque los poros se abren, entonces tú puedes aprovechar para sacar toda la impureza de la nariz, que normalmente es donde se acumula. Después de hacer eso, de sacar todos los puntos negros, puntos blancos que tú tengas en la nariz, tus hijos, lo que tú tengas y veas puntitos blancos, negros, es el primer truco. Agarro una toallita húmeda y simplemente me remuevo todo eso. Esto es feo realmente, pero está afuera, está afuera. Yo tengo muchas clientas que me dicen, es que los puntos negros que no se remueven, es que tengo puntos negros, ese es el puntito. Después de esfoliarte tu rostro, simplemente apriétate un poquito y tú te vas a dar cuenta cómo sale. Ya se los mostré cómo me lo hago, para que ustedes también hagan eso, pero siempre lo vas a lograr cuando tienes los poros abiertos después de una esfoliación. Ahora sí, chicas, vamos con el tercer paso rápidamente. Es nuestro huminizador de poro, que viene siendo este, el suerito que trae nuestra esfoliación. Esto es lo que te va a ayudar, ahorita mis poros están abiertos, salió todo, se removió toda la impureza, la piel muerta, la primera capa, acaba de removerse. Voy a aplicar mi suero, mi huminizador de poro, y simplemente me lo aplico frente, nariz y mejilla, un poquito. Yo en mi mejilla normalmente me pongo un poquito más, porque yo soy de mejilla seca. Entonces, de la nariz, utilizo estos dos dedos solamente, la piel, la nariz, la siento lisita en este momento. Entonces, hacia afuera, chicas, ayúdale a tu piel al estiramiento, no se lo dejes todo a las cremas. Con estos dos dedos, hacia afuera, ayudas para que la piel se estire. De la barbilla, hacia afuera. Saluden, chicas, ¿quién está ahí? Hola, Lisbeth. Hola, Maribel, ¿cómo está? Hola. De la frente, me gusta hacerla hacia arriba. De esa forma, nos ayuda con esta línea de expresión que a veces se nos forman aquí. Entonces, con estos dos deditos, damos masaje hacia arriba. Acaríciate, amate, quiérete, apapáchate, que la vida es solamente una. Si no lo esperamos nosotros, ¿quién? Ok, chicas, ya. Me hice mi microesfoliación con mi esfoliante y mi suero. El cuarto paso, la crema de día y la crema de noche. Si utilizo mis productos, mire, mire, se me va terminando. En esta ocasión, voy a utilizar mi crema de noche, pero se me olvidaba esfoliarme mis labios. Recuerden que les dije que me iba a esfoliar mis labios. Antes de cerrarlo, voy a agarrar un poquito de esfoliación de los labios. Y me lo esfolio. Esto también se hace dos o tres veces por semana. No es todos los días. O cada vez que tú sientes tus labios como que muy resecos, como que se te están partiendo en ese momento. Yo lo siento como que un poco seco. Y esto me remueve toda la piel muerta de mis labios. Esto es más fácil. Esto lo más me lo remuevo con una toallita mojada o solamente te lo quitas enjuagándote los labios. Yo me lo estoy removiendo con mi toallita. Y realmente sabe como... No sabe feo, sabe dulce. Tiene el ingrediente queratín también. Es de la misma línea Satin Hens. Así que sabe rico. Por si se te va para adentro, no te preocupes. No te va a salir feo. Ahora sí vamos a usar nuestra crema de noche. Que esta la uso también para piel combinada. Y aquí sí vamos a hacer esfuerzo porque ya me la estoy terminando. Y le vamos a exprimirlo para que salga. Yo sabía que iba a quedar bien. Ok, ya le pude sacar. Realmente ya estoy dando lo último con esta cremita. Y me aplico un poco aquí. En los cinco puntos siempre le recomiendo. Algo bien importante con la crema de noche siempre. Cualquier crema de noche que tú estés usando. Cuello, 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 cuello. No creas que solamente se envejece el rostro. Se envejece todo. Entonces me gusta aplicarme. Y de ahí, chicas, comienzo utilizando solamente estos dos dedos. Y hago hacia afuera otra vez el movimiento. Hacia afuera. Ayudo la piel de la barbilla. Hago hacia afuera, hacia la oreja. Hacia la oreja para que se levante todo esto. Y de la frente, también me gusta hacerlo el mismo movimiento. Cualquier crema que tú te pongas, los movimientos ayudan. Favorece en la piel, mis chicas. Entonces, hacia arriba. Hacia el pelo. Y de aquí hacia afuera. Hacia afuera, hacia afuera. Del cuello, bien importante. No lo hagan hacia abajo. Muchas las veo que se hacen así. No. Es hacia arriba. Con eso mismo dedito, dale masajito a tu cuello. Ámate. Acaríciate. Y es hacia arriba. Tu cuello te lo va a agradecer para que no se vea arrugado. Yo sé que vamos a arrug... Vamos un día vamos a estar arrugadita, pero hay que evitarlo. Hay que evitarlo el tiempo más que se pueda. Entonces, ese es el masajito que tú le brindas a tu cuello. Siempre hacia arriba. Tómate tus minutos cuando tú te haces una exfoliación. Último tip, mis chicas. Sí ven que me puse un poco de crema de la noche en mi mano. ¿Por qué, Karina? Porque donde se mira el envejecimiento también, chicas, es en tus manos. Chécale las manos a tus amigas, a tus parientes. Ahí te vas a dar cuenta cómo están. Mucho nos olvidamos de nuestras manos. A mí me gusta aplicarme un poco de mi crema de la noche. Y simplemente me hago esto para hidratarla. Y como la crema de noche tiene para el antevejecimiento, bueno, me ayuda para que mis manos no se me vean tan arrugaditas. Con el tiempo, las manos se van poniendo arrugadas también. Igual como en la piel, si no le damos un cuidado muy bueno. Ese es otro tip. Vayan anotando todos los tips que les estoy dando. Bien importante. Les estoy pasando algunos de mis secretos. Último producto. La crema de los ojos, Karina. ¿Se usa por la noche y por la mañana? Claro que sí. No solamente en el día o solamente en la noche. Te recomiendo que uses tu crema para que no se te vean la línea de expresión en esta área. Una cremita de ojos. Esta, la textura, es muy delgadita. Muy delgadita. Entonces la piel la absorbe muy fácil, muy rápido. No te queda mucha crema en esa área. Simplemente vamos a agarrar un poquito. La dividimos con los... Estos dos deditos se utiliza solamente para la crema de ojos. Porque la área más delgadita de la piel es en esta área, en los párpados. Entonces, ahí comienzo a depositarme todo. Hola, 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 chicas. Otro tip. Lo que te queda hacia arriba. Recuerden que los párpados se caen. Claro que sí se caen. Cuéntenme a mí si no. Que cuando yo tenía 20, nada se me caía. Ahora que tengo ya más de 35, todo se va cayendo. Entonces le tenemos que ayudar. Masajito, toquecito. De esta forma, mis chicas. De esta forma. Dale masajito. Ahí ya penetró toda la crema. Ya yo le hago un poquito más para mostrarles a ustedes. Pero realmente es todo lo que se utiliza. Y de toquecito no te hagas esto, por favor. No. Es de aquí hacia afuera. Hacia afuera. De aquí hacia afuera. En la noche me gusta especialmente utilizar la crema de los ojos en los párpados. Porque ya lo vamos a dormir. No vamos a sudar. No vamos a eso. No corres el riesgo de que este té entre en los ojos. Sino que vas a dormirte y no pasa nada. Pero en la noche está actuando toda esta área para la firmeza. Porque la cremita de los ojos te ayuda con la firmeza. Te ayuda con la hinchazón. Te ayuda con la ria oscura de los ojos. Así que ese es el último paso, mi chica. La crema de los ojos. Pero como usamos nuestro esfoliante de los labios. Voy a utilizar mi humetante para los labios. Este botecito contiene ingrediente principal. Es el queratín. Que es un ingrediente que es una manteca que te ayuda a mantener más hidratados los labios. Cuando ya haces tuyo personal, le sacas un poquito. Y te lo aplicas directamente. Es transparente. Cuando yo se lo doy a probar a mis clientas, se los doy en su dedito. Y ella se lo aplica de esta forma. No tiene sabor, no tiene color. Lo que te hace, te hidrata muy rico tus labios. Para que lo tengas hidratado después de una esfoliación en los labios. Y el humetante lo puedes usar antes de tu lápiz labial, después de tu lápiz labial, en cualquier momento que no quieras cargar color, pero quieras cargar hidratado tus labios, mis chicas, el humetante. Entonces, con esto terminamos mi limpieza nocturna, chicas, utilizando el primer set del Time Wines 3D, que son cuatro productos solamente. Lo tenemos para piel normal a seca y también lo tenemos para piel combinada grasa. Debes de saber qué tipo de piel eres para que tu consultora de belleza te dé el correcto o preguntarle el correcto. Porque si no estás usando el ideal para ti, puede tener alguna dificultad en tu piel porque no es el producto adecuado. Asegúrate de estar utilizando el producto adecuado para tu tipo de piel. La esfoliación, mi chica, recuerda que solamente se utiliza dos veces por semana, no es todos los días. Agua con esto. Ojo, ojo con esta esfoliación, no es todos los días. Me he encontrado chicas que me han dicho, yo lo usaba todos los días y me causaba irritación. Claro que sí te va a causar irritación si tú lo usas todos los días. Tu piel, ahorita que vamos a dormir, está produciendo células. Es por eso que la esfoliación, yo se las recomiendo que las hagas, si tú puedes, por la noche. Aunque si no puedes, lo puedes hacer para el día. Pero te recomiendo yo que lo hagas en la noche porque tu piel lo absorbe más. Cuando lo vamos a dormir, descansamos, el cuerpo descansa. Entonces, las células se están reproduciendo. Entonces, todo eso es alimento para nuestras células. Por eso la piel después se mira muy bonita por todos esos ingredientes que nosotros le estamos dando para nuestra piel. Entonces, ojo, dos veces por semana, máximo tres, si tú crees que lo necesitas. Si no, solamente dos veces por semana. El único producto que puedes utilizar todos los días es el suero huminizador de poro. Lo utilizas después de tu limpiadora. Es solamente. Cuando tú no usas la esfoliación, solamente son tres pasitos por la mañana. Y son tres pasitos por la noche. Facilito, mis chicas. Facilito, tres pasitos. Para todas esas mujeres que no tienen tiempo para cuidarse su rostro. Tres pasitos, te vas y lista. Ya te vas protegida del sol porque la crema del día contiene protección solar hasta el 30%. Entonces, lo te protege del sol. Muchas me dicen, Karina, ¿me puedo maquillar ya después de mis cremas durante el día? Ya, claro que sí. Tu piel te lo va a agradecer y tu piel se te va a ver totalmente diferente porque ya está hidratada, ya está protegida. Entonces, el maquillaje se te luce mucho mejor cuando tú tienes una limpieza básica del cuidado de la piel. ¿A qué? Utilices solamente maquillaje y no te estés cuidando tu piel. Obvio que se va a ver una gran diferencia. Pero, mis chicas, es todo lo que yo les quería compartir mi limpieza nocturna. Realmente, esto es lo que me hago cuando me hago mi esfoliación. Cuando no me hago mi esfoliación, uso otros productos. Por ejemplo, los sueros. Utilizo el suero de la vitamina C o el suero del repair. Pero en otra ocasión les muestro eso. Ahora solamente se trató de esfoliación en el rostro. Vamos a ver quién.